En el sudeste de Brasil, sobre todo en el estado de Minas Gerais, hay una tradición que se llama reizado o folías de rey, la fiesta de los reyes magos. Cánticos como burriño velada, talleres de manualidades, juegos tradicionales y la puesta en escena folía de reyes o fiesta de reyes, entretuvieron a los espectadores de la velada navideña de la UCR con sabor carioca. Esta actividad es organizada por el Museo Más UCR y el país invitado de este año para compartir las tradiciones fue Brasil. Prácticamente es una tradición dentro de la Universidad de Costa Rica. La idea es que para finalizar el año, y siendo esto una época festiva de alegría, de celebrar la Navidad, tuvimos la idea de unirnos a este espíritu navideño con una actividad en donde hay actos artísticos, talleres. Los talleres de tarjetería y manualidades navideñas capturaron la atención de grandes y pequeños. Doña Alicia Granados, profesora del programa institucional para la persona adulta mayor, disfrutó compartiendo con los niños la elaboración de tarjetas de origami con árboles. Para mí es una satisfacción poderles enseñar a los niños lo que sé de origami y también para las mamás y los papás que se arriman a enseñarles todo lo que sé de origami y lo que es el taller. Los niños del Centro Educativo Monterrey Vargas Araya bailaron al ritmo de los cánticos navideños en portugués. El Teatro Girasol de la UCR estuvo a cargo de la puesta en escena Folía de Reyes o Fiesta de Reyes, que divirtió a todos los asistentes. En la velada participó la Embajada de Brasil en Costa Rica. Fernando Yaques, embajador de la República Federativa de Brasil, rescató la importancia del intercambio cultural en estas actividades que unen a los presentes. Bueno, yo creo que por ser una fiesta tan importante para las familias, tanto en Costa Rica como en Brasil, es muy importante intercambiar las respectivas experiencias porque esto va a contribuir para acercar cada vez más a la gente, generar puntos de interés mutuo. El Museo Más UCR organiza la velada navideña desde hace cinco años. Tradicionalmente se invita a un país para que comparta sus costumbres festivas, como se ha hecho con México y Venezuela. Rescatar las tradiciones, los bienes culturales de nuestro país, pero también a eso le agregamos no solo tradiciones costarricenses navideñas, sino latinoamericanas. ¿Para qué? Pues para encontrarnos, confrontar en el buen sentido de la palabra, en qué cosas somos similares, en qué cosas somos diferentes, en qué cosas nos encontramos finalmente. La Navidad se celebra de formas diferentes dependiendo de las culturas, pero lo que nunca cambia es el espíritu de reunión y festividad que compartimos en familia. Y desde la ULE deseamos que pase una feliz Navidad. ¡Gracias, nos despedimos! ¡Gracias!